Bien, sus compañeros se van a ir acoplando ya la clase y el día de hoy, como les dije, vamos a tener la clase de triángulos. Espero que todos podamos estar ya en la página número 20 y van a poder observar los ejercicios que están aquí a continuación, el ejercicio 1, 2 y 3. En la página número 20, en la parte inferior, en la parte de aquí, están los ejercicios 1, 2 y 3. Ahora, para esta sesión vamos a trabajar lo que es cuaderno. Así que esta clase, los ejercicios que vamos a hacer en esta clase los van a copiar en el cuaderno. ¿Ya? Todos los ejercicios que están en esta clase al cuaderno, por favor. ¿Ya? Muy bien, vamos a recordar los puntos básicos de lo que es triángulo. ¿Alguien me puede decir cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 180. Excelente. Muy bien, los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio, yo tengo 2 alfa, 9 alfa y 4 alfa. El procedimiento estándar es sumar los tres lados, es decir, 2 alfa más 4 alfa más 9 alfa igual a cuánto? 180. 180. Correcto. Ahora, 2 alfa más 4 alfa, 6 alfa. Y 6 alfa más 9 alfa, ¿cuánto es? 6 alfa más 9 alfa, ¿cuánto es? 15. 15 alfa. 15 alfa es igual a 180 grados. Ahora, el 15 alfa es igual a 12. Alfa es igual a 12. Exactamente. 180 entre 15, alfa vale 12. Ustedes en su cuaderno, lo que van a hacer es copiar lo que está de color azul. Ya, si colocan las resoluciones, van a tener una buena nota. Si lo colocan con el gráfico, van a tener una mucho mejor nota. A ver, ahora, del problema 1 me voy a saltar al número 3. En el número 3, básicamente, tendría que hacer lo mismo. Tenemos tres lados y todos suman 180 grados. Es decir, 4 teta más 6 teta menos 10. Teta menos 10. ¿Más cuánto? Más 90. Este cuadradito que está aquí significa 90 igual a 180. Ahora, 4 teta más 6 teta, ¿cuánto es? 10. 10 teta. Acá tengo más 90 menos 10. Más 80, más 80. Más 80. Más 80 igual a 180. Ahora, este más 80 va a restar. Será 180 menos 80. Sale 10, profesor. Profesor, sale 10. Claro, todo sale 10. Ok. 100. Sale 100. Esto sale 100. Y ahora el 10 pasa a dividir. O sale 10. 100 entre 10 es 10. Y listo. Ya pueden ver el ejercicio número 3. La respuesta, como ven, es bastante sencilla. Y en el problema número 2, que lo dejé para luego, en este problema número 2, nosotros aplicamos una propiedad que dice que dos ángulos internos suman a un externo. Es decir, dos internos. Acá tengo dos internos y aquí tengo un externo. Quiere decir que 10 más 90 es igual a cuánto? Al externo que viene a ser X más 30. X más 30. Exacto. Y 90 más 10 es 100. 100, 100. Es igual a X más 30. 30 pasa a restar. 70. 70. 70. Correcto. Hasta ahí ya hemos resuelto el ejercicio 1, 2 y 3. Pero, en el ejercicio número 1, no solamente me dicen que hay X. Me dicen que hay la raíz cuadrada de X entre 5 más 2. Nosotros ya tenemos que X vale 70. Así que lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Tenemos 70 entre 5. ¿Alguien me puede decir cuánto es 70 entre 5? 70 entre 5 es 14. Así es. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 14 más 2. ¿Cuánto es 14 más 2? 16. ¿Alguien me puede decir cuánto es la raíz cuadrada? 4, 4, 4, 4, 4. La raíz cuadrada de 16 es 4. Así que el ejercicio no solamente terminaba en hallar X, sino también en hallar lo que después también me pedían. Entonces, van a copiar lo que está de azul y lo que está de naranja. Si ustedes quieren tener una nota mayor, lo que tienen que hacer es copiar los gráficos. Muy bien. El gráfico ya lo tienen en el cuaderno. Voy a borrar el ejercicio número 1. ¿A alguien le falta el ejercicio número 1? No, profe. ¿Puedo borrar el 1? ¿Listo? Sí. Bien. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 4. Y en el ejercicio número 4... A ver, un segundito. Un segundito, un segundito. A ver. Ah, ya. Profe, a mí me falta. Correcto, Eric. Pero para eso tienes que tratar de entrar temprano. Por eso yo les doy tiempo. La clase de por sí empieza a las 9. Pero yo a veces les doy tiempo a 9 y 10, 9 y 15, porque yo sé que, bueno, a veces 1 no se puede demorar. Tienen que tratar de entrar en la hora. Muy bien. Voy borrando el gráfico de la 1. Ya saben que lo de azul tiene que ir en el cuaderno. Y lo que está de color azul, naranja, tiene que ir en el cuaderno. Ya saben que la nota del día de hoy va a ser eso. Hoy día solamente van a copiar en el cuaderno los ejercicios. Es decir, su nota la voy a medir con respecto a lo que han copiado y con lo que han participado el día de hoy. Entonces, de ahí es que le voy a colocar su nota. Bien. Como les dije, ¿no? Si colocan lo de azul, tiene su nota. Si lo colocan con el gráfico, tiene más nota. Voy a borrar el ejercicio número 1, el gráfico. El gráfico también está en su manual, ¿ya? Por si acaso. En el ejercicio número 4, ahí tengo el primer gráfico. Y el primer gráfico me dice, mira, todos estos lados que están acá. Recuerda, cuando están estos puntos, significa de que es igual. Aquí tengo el 4A. El 4A, le vamos a llamar. En esta parte del ejercicio que está aquí, aquí adentro dice 4X más 8. Y en el ejercicio... A ver, vamos a ver primero el 4A. El 4A tiene algo muy singular. Todos los ángulos son iguales. Entonces, yo podría decir, este es 4X más 8, este es 4X más 8, y este es 4X más 8. Puedo decir que todos sus lados son iguales. Pero si todos los lados son iguales, ¿qué tipo de triángulo es? Cuando todos los lados son iguales. Equilátero. Equilátero, correcto. El triángulo equilátero es cuando tiene estos tres puntos. Ahora, el triángulo equilátero, ¿cuánto valen los ángulos siempre? En el triángulo equilátero. Lo mismo. ¿Cuánto, cuánto? Lo mismo, todo vale igual, porque son iguales. En un triángulo equilátero... ¡60! ¡60! ...son iguales. Y cuando los tres lados son iguales, entonces los tres ángulos también son iguales. Y cuando los tres ángulos son iguales, solamente hay una igualdad. Solamente hay una igualdad para 180. ¿180 entre 3, cuánto es? ¡60! ¡60! Entonces, en un triángulo equilátero, los tres ángulos siempre valen 60. En un triángulo equilátero siempre los tres ángulos valen 60. Entonces, yo tengo 4X más 8. Entonces, yo puedo decir 4X más 8 es igual a 60 grados. 8 pasa a restar. Tengo 4X igual a cuánto? ¿4X será igual a cuánto? ¡52! ¡52! ¡Excelente! Y luego 4 pasa a dividir. ¿Cuánto es 52 entre 4? ¡13! ¡13! ¡Correcto! Y esa sería la respuesta para la letra A del número 4. En la letra B, que es el que está más abajo, tengo esta figura. Aquí dice esta forma, aquí dice 70, y aquí dice X. ¿Qué tipo de triángulo sería ese? ¿Qué tipo de triángulo es ese? Ese es un triángulo isósceles. Isósceles, correcto. En un triángulo isósceles, dos de nuestros lados son iguales. Los lados son iguales y uno es diferente. Entonces, como estas dos líneas son iguales, entonces estos dos ángulos que están aquí, junto a la línea, son iguales. Es decir, este es X, ¿y este cuánto vale? X. X. Entonces, después lo único que tengo que hacer nada más, es mi forma. X más X, ¿cuánto es? 2X. 2X, ¿más cuánto? 70. ¿Igual a cuánto? 180. 180. 70 pasa a restar. 110. ¿Igual a cuánto? 110. 110. 2 pasa a dividir. X, ¿cuánto vale? 55. 55. Extraordinario. Muy buen trabajo. Muy, muy buen trabajo. Muy bien. Voy a borrar el ejercicio número 2. ¿Alguien le falta el ejercicio número 2? ¿Alguien le falta este ejercicio? No, profe. Listo. Borraré el ejercicio número 2. Y pasaremos a la letra C, que es el que está al costado. El que está al costado, voy a graficar de una de los dos, ¿ya? Para no estar graficando uno por uno. A ver, 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 a ver. De una vez lo voy a graficar para no estar graficando uno por uno, ¿ya? 50, es... 50, es... 50, es... 50, es... 50, es... Listo. Ok. En esta letra C, que está aquí al costado, esto es muy parecido al anterior. Es un isósceles. ¿Cuánto vale el de arriba? Recuerda, mira... X. Mira, 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 mira. Este isósceles, acá parte de la línea, este es el centro. En el centro está X. Los que están por fuera son iguales. Entonces, si el de la izquierda vale 50, el de la derecha, ¿cuánto vale? 50. 50. Entonces, lo que yo voy a hacer es sumar los tres lados. 50 más 50 más X es igual a 180. Igual. 100 más... Es igual a 180. Dime directamente cuánto vale. 80. Excelente. Y por último tengo este ejercicio de aquí, el de, que dice 8X más 7X. ¿Cuánto es 8X más 7X? 15. 15X. X más... Más 90. Más 90. Igual a 180. Igual a 180. Este 90 pasa a restar. 110. 15X igual a 90. ¿X cuánto vale? ¿X cuánto vale? 90 entre 15 es 6. Bien, hasta aquí. Esto de aquí, como le vuelvo a decir, los que están de color negro es lo que tendría que copiar. Los que recién están ingresando, les vuelvo a repetir, les comunico, que los ejercicios del día de hoy van en el cuaderno. Entonces, ustedes lo que van a hacer es copiar lo que yo estoy colocando aquí como las resoluciones y van a tener su nota. Si es que ustedes lo colocan con los gráficos, van a tener más nota. Este cuarto bimestre, ya no voy a evaluar como nota máxima 19. Este cuarto bimestre voy a evaluar como nota máxima 20. Entonces, los que han de repente tenido notas por ahí, han tenido por ahí un 17, un 18, esta es la oportunidad de poder elevar su nota hasta 19 y 20. ¿Ya? Este cuarto bimestre a muchos les va a servir bastante. Vamos a ver a continuación el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5, ahí me dicen demostrar la existencia de triángulos. Acá presten mucha atención, porque cuando se trata de demostrar, ahí vamos a utilizar una forma que espero que lo hayan podido ver en algún momento. Demostrar un triángulo no es necesariamente hallar un lado, es solamente demostrar. Cuando tienes los tres lados de un triángulo, lo que puedes hacer es calcular un aproximado. No necesariamente se resuelve, lo que haces es calcular un aproximado haciendo una demostración. En español, lo que tú vas a hacer es agarrar un lado cualquiera de los lados. A ver, voy a agarrar el número 3. Voy a agarrar el número 3 y lo voy a encerrar entre la suma de los otros dos. Es decir, 8 más 5. Y en el otro lado voy a poner la resta de los dos. 8 menos 5. 8 menos 5, ¿cuánto es? 3. 3 menor que 3. Menor que 8 más 5, ¿cuánto es? 13. 13. Díganme, ¿esta ecuación es correcta? Mírenla bien, mírenla bien. ¿Esta ecuación será correcta? No. No. Exactamente. Esta ecuación no es correcta. Acá no dice menor o igual a 3. Acá dice 3 es menor que 3. 3 no es menor que 3. 3 es un número que es igual a 3. Entonces, no, esto no puede ser. Entonces, si esto no puede ser, entonces el triángulo no existe. Entonces, aquí me están diciendo que yo te muestre si este existe. Este no existe. Este no existe. Ahora, vamos a hacer lo mismo en el otro caso. Aquí dice, por ejemplo, vamos a agarrar el número 6. Lo encerramos entre la suma de los otros dos. Es decir, 4 más 3, 4 menos 3. ¿Cuánto es 4 menos 3? 1. 1. 7. 6. 7. 7. 7. ¿Esto será correcto? Sí. Sí. Esto sí es correcto. Esto sí es correcto. Porque 6 sí es menor que 7. Y 6 es mayor que 1. Entonces, esto sí está demostrado. Esto sí existe. Entonces, como ven, esta es la forma en la que yo demuestro si un triángulo existe o no existe. La cuestión es que a veces los triángulos pueden ser un poco engañosos. Porque, sobre todo cuando son escalenos, cuando tienen diferentes medidas, tú a un triángulo rectángulo o a un triángulo cualquiera no le puedes poner cualquier medida. No es que a mí se me ocurre que este lado vale 9, este 10 y este 11. No pueden valer necesariamente cualquier cantidad. O sea, hay cantidades que pueden admitirse y cantidades que no pueden admitirse. Entonces, acá si por ejemplo yo quiero formar un triángulo... Tienes una pregunta. ¿Se va a copiar lo que está de negro en la 5? ¿Se va a copiar lo que está de negro en la 5? Claro, lo que está de color negro. Así es. En estos ejercicios todo lo que está de color negro. ¿Ya? Recuerden, si es que ustedes hacen el copiado del ejercicio, tienen su nota. Si es que colocan la resolución en el cuaderno y si colocan el gráfico, tienen una nota mayor. Ahora, otro detalle que les estoy volviendo a repetir es que los ejercicios de la clase hoy son en el cuaderno. ¿Ya? Hoy día no estamos trabajando manual. Los ejercicios sí están saliendo del manual, pero los ejercicios se copian en el cuaderno. Tengan cuidado con esto. No lo hagan al costado porque después se hace un entrevero. ¿Puedo borrar el número 4? ¿Alguien le falta el número 4, la A y la B? ¿Alguien le falta la A y la B? No, profesor. Sí, borro la A y la B. Entonces voy a copiar, voy a desarrollar el último ejercicio del número 5, que también me dice que demuestre. Y aquí me dice este lado 3. Este lado 7 y este lado 2. Sencillo, lo que voy a hacer, coloco un número cualquier en el medio 2 y al costado coloco la suma de ambos. 7 más 3 y 7 menos 3. ¿7 menos 3 cuánto es? 4. 4. ¿Menor que 2? 10. 10. 10. ¿Esto existe? No. No existe. Esta ecuación no es correcta. Esto no existe. Bien. ¿Ha quedado claro demostrar la existencia? Sí. 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 Bien. Ahora, vamos a ver el problema número 6. Y en este problema número 6, acá sí tenemos que tener un poquito de cuidado. En el problema número 6, dice lo siguiente. Acá está el triángulo. Acá dice 3, 7, y X. Entonces, lo que yo tengo que hacer específicamente en este triángulo, primero tengo que calcular las posibilidades que hay. ¿Cuáles son los números que puede aceptar X? Entonces, yo lo que voy a hacer es esto. X está entre la suma y la resta. La suma es 7 más 3. Y la resta es 7 menos 3. 7 menos 3, ¿cuánto es? 4. 4. 4. 10. Y 10. Entonces, mira. ¿Cuáles son los números que puede aceptar X? X puede ser igual a qué número. ¿Cuáles son los números que se aceptan dentro de esta ecuación? 5, 6, 7, 8, 9, y así. 5, 6, 7, 8, y 9. Es 9. Esos son los valores que yo puedo asumir. Es 9. Esos son los valores que yo puedo asumir. Sin embargo, en el ejercicio me dice calcular el máximo valor entero. 9. 9. El máximo valor es 9. 9. Bien. X es igual a 9. Ese sería el máximo valor que yo puedo asumir en ese ejercicio. Vamos a ver el otro ejercicio. El número 7. Ah, no. El número 6B. El número 1 de las 6, profesor. Estamos en la 6B. A ver. En la 6B, dice, acá hay un triángulo. Aquí dice que este lado vale 5, este 9 y este X. Muy bien. Ya sabes cuál es el procedimiento para demostrar. Ahora, en el medio va X. Y en el otro lado, ¿qué va? ¿Aquí qué va? 9 más 5. 9 más 5. Y el otro lado, ¿cómo? 9 menos 5. No, 9 menos 5. 9 menos 5. ¿Cuánto sale esto? 4, X. 4 y el otro, 14. Y 14. Muy bien. Entonces, ¿X? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y 3 no. Vale 13. ¿14 también? No, no. Vale 5, vale 5, vale 5. ¿14 también? No, 14 no. 14 no. Muy bien. Ahora, en este ejercicio te dice, calcule el mínimo valor. 5. ¿Quién es el mínimo valor? 5. 5. X vale 5. X vale 5. Ese sería el mínimo valor. Muy bien. Hasta acá espero que lo hayan podido comprender. Espero que hayan entendido. Díganme, este... ¿A alguien le falta copiar estas dos que están aquí? No. ¿A alguien le falta copiar esto? ¿A nadie? Bien. Borro. Vamos a ver a continuación el problema número 7. En el problema número 7, me dan un triángulo normal como cualquiera. Y me dicen que este lado vale 60 más teta. Y este lado vale 30 menos teta. Y este lado de aquí vale X. Tú podrías hacer lo siguiente, ¿verdad? Podrías hacer lo siguiente. Podrías decir que si este es X, este lado ¿cuánto vale? X. Esto es un llano. Esto es un llano. Si esto es X, ¿cuánto vale este lado? 180 menos X. 180 menos X. X suman los 3 igual a 180. Podrías hacer eso. Pero si tienes una propiedad que te pueda cortar todo este procedimiento tan largo, lo mejor es que lo hagas. La primera propiedad que les expliqué en esta clase, te dije que dos ángulos internos es igual a un externo. Yo lo sé, profe. 60 más teta más 30 más, no sé qué. Más teta es igual a X. Más teta. Es igual a X. X. A X. Dos internos es igual al externo. Entonces, ¿quién se va aquí? Las tetas. Teta se va, tetas se va. 60 más 30 es... 90. 90. 90 es el valor de X. Y listo. El problema resuelto. Vamos a avanzar los problemas de tarea domiciliaria, también, la clase de hoy. Vamos a avanzar los ejercicios hasta donde nos dé el tiempo. ¿Puedo borrar este de aquí? ¿Esto le falta a alguien? ¿Alguien le falta esto? ¿Seguro? ¿Todo? Bien. No hay problema de todas formas si es que a alguien por ahí de repente le ha faltado alguna cosita, porque ya saben que la clase está grabada. Vamos a ver el siguiente problema. El siguiente problema, que es de tarea, este problema utiliza justamente algo que se llama Teorema de Pitágoras. El Teorema de Pitágoras es un teorema muy utilizado en el curso de trigonometría, sobre todo en secundaria, y también en geometría en secundaria. Es uno de los teoremas más utilizados en triángulos rectángulos. Es de los más, más utilizados. Teorema de Pitágoras requiere bastante valor utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora, aquí, en el ejercicio uno, me piden calcular, este lado es A, B, C, D y E. En este ejercicio número uno, a mí me dicen, hay dos triángulos rectángulos, y me piden calcular la línea desde la A hasta la E. Me piden calcular la suma de estas dos líneas. Ahora, si tú te das cuenta, cada una de las líneas pertenece a un triángulo rectángulo. Llamemos a este lado X. Entonces, voy a borrar esto de acá, chicos, el del medio también, porque necesito el espacio. ¿Alguien le falta esto de aquí? ¿Alguien le falta esto? ¿A nadie? Bien. Voy a extraer cada una de las figuras a un costado, para que lo puedan ver claramente. Acá está la primera figura, la de A, B, C. Aquí tienen la primera figura. Aquí está, A, B, C. Este lado vale 3, este lado vale 5, y este lado vale X. Entonces, el teorema de Pitágoras, lo que dice es que dos catetos es igual a una hipotenosa. Los catetos son las dos líneas que parten del 90 grados. Es decir, el 90 grados es el origen. Las dos líneas que parten de ahí se llaman catetos. Y la línea de unión se llama hipotenosa. Es decir, digamos que acá yo tengo, mira, te voy a poner un ejemplo. Acá está, digamos, A, B y C. ¿Cuáles son los catetos? A y B. A y B son los catetos. Es decir, los catetos son los que parten del 90 grados. El 90 grados es el origen, y de aquí parten A y B. Estos son los catetos. Y la hipotenusa es la línea de unión. La hipotenusa es uno de los catetos. Entonces, miren, la fórmula, para que tú puedas hallar cualquiera de estos lados, en este triángulo rectángulo, es A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en este ejercicio, lo que nosotros podemos hacer en este ejercicio, es determinar el lado X haciendo uso del teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué reemplazo aquí? 3 al cuadrado más X es igual a 5 al cuadrado. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Cuánto es 3 al cuadrado? ¡Nueve! ¡Nueve más X al cuadrado es igual a 5 al cuadrado! ¿Cuánto es? ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Nueve pasa a restar! ¿Cuánto es 25 menos 9? ¡Dieciséis! ¡Dieciséis! ¡X al cuadrado es igual a 16! ¡Pasa a potencia! ¡Cuadrado pasa como raíz! ¡Raíz cuadrada! ¡Raíz cuadrada! ¡X vale 4! ¡Exacto! Entonces, este de aquí, este de aquí vale 4. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Lo vamos a llamar Y. Según la fórmula, ¿cómo sería? Si es que, mira, voy a sacar ese triángulo. No hace falta, mira, ya puedes observarlo. ¡Veinticinco al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 3! Recuerda, son los catetos los que se elevan. Son los catetos. ¡Ah, sí, sí! ¿Cuánto son los catetos? 4 a 4 entre... Raíz cuadrada de 3 al cuadrado y al cuadrado es igual a 8. A 8 al cuadrado. Esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. Claro que este ejercicio se hizo un poquito avanzado, pero es bueno que lo vayas sabiendo. ¡La raíz cuadrada se va! ¿Cuánto es? La raíz se va. Dos números diferentes. ¿Cuánto es? Dieciséis. Dieciséis. ¿Cuánto es raíz de 3 al cuadrado? Nueve. Raíz de 3. Sí, raíz de 9. Cuando tengas esto... No entiendo. Cuando tengas esto, así, automáticamente estos se van y te quedan así, 3. ¿Ya? Yo le dije que la raíz se va y usted no me hizo caso. Claro. Se va la raíz para el número 3, no para el número 4. No, yo dije el 3. El 4 sí lo eleva, por eso es dieciséis por 3. Más... Die al cuadrado igual a... ¿Cuánto es 8 cuadrados? ¡Sesenta y cuatro! ¡Sesenta y cuatro! ¡Sesenta y cuatro! ¿Cuánto es dieciséis por 3? ¡Cuarenta y ocho! ¡Cuarenta y ocho! Ahora, este cuarenta y ocho vas a restar. ¿Cuánto es sesenta y cuatro menos cuarenta y ocho? ¡Dieciséis! 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 ¡Sale cuatro! ¿Y es igual a raíz de dieciséis? ¿Esto cuánto vale? ¡Y sale cuatro! ¡Cuatro! Entonces, ¡y vale cuatro! La cuestión ahora es, lo que me han preguntado es, ¿cuánto vale desde A hasta E? ¿Cuánto vale A hasta E? ¡Ocho! ¡Ocho! Este es cuatro más cuatro, ocho. ¡Ocho! A E vale ocho. Este ejercicio que hemos visto es un ejercicio un poquito más avanzado. ¿Ya? Entonces, es bueno que ya lo vayan sabiendo. Por eso es que yo les estoy desarrollando varios de los ejercicios de las tareas. Porque estoy viendo que hay ejercicios de las tareas que están más complicados en sí que los ejercicios. El dos está difícil. Porque el dos no le encuentro la forma. Sí. Vamos a ver el dos. No hay nada difícil en este mundo. Bueno, a ver, problema número dos. Aquí está una línea, otra línea. Acá dice 50. Aquí dice 70. Y aquí dice X. Ya. Recuerda la propiedad del aspa. La propiedad del aspa me dice de que cuando tienes una figura así, el de arriba es igual al de abajo. Entonces, si acá yo tengo un aspa, mira. Acá está el aspa. Mira lo que estoy señalando. Aquí está el aspa. Lo voy a colocar mi plomón encima. Aquí están las aspas. 70 está abajo. Ahora el 70 lo voy a colocar arriba. Aquí está el 70. Ahora date cuenta de esto. Aquí dice 50. Entonces, ¿este cuánto vale? 50. Date cuenta que esto es una paralela, mira. Esta paralela está así. Así, así. Aquí vale 50. Entonces, si este vale 50, ¿este cuánto vale? Si este 50, ¿este cuánto vale? 50. Igual. Son paralelas. Entonces, ¿este cuánto vale? 50. 50. Entonces, este 50. Este 50. Y este que está aquí, ¿cuánto vale? X. Date cuenta que todo esto es un círculo. Una figura completa, una rotación completa, ¿cuánto vale? 360. 360. Vale 360. Pero no me hace falta sumar hasta 360. Porque la mitad ya es un llano. La mitad ya es un llano. 180. ¿Cuánto vale? 180. 180. Entonces, esto es X más 50 más 70. Más 70 es igual a 180. 80. 50 más 60, ¿cuánto es? 120. Igual a 180. Ilumíname, ¿cuánto vale? 60. 60. 60. 60. Así es. Nada más. Extraordinario desempeño. Muy buen trabajo. Vamos a concluir hasta ahí nada más. En el número 3, al ojo nada más. ¿Cuánto vale X? En el número 3. Tengo una congruencia de triángulos. En la número 3. En la número 3 tengo una congruencia de triángulos. Congruencia de triángulos quiere decir triángulos similares. Acá tengo, en el de arriba, que este vale X y este vale omega. Y el de abajo vale 40 y también aquí vale omega. ¿Cuánto vale X? Si lo vas a comparar. 40, 40, 40, 40. El número 3 se lo voy a explicar en video, ¿ya? El día de mañana sí, porque ya está por cerrarse. Escúcheme, el día de mañana, solo por el día de mañana, no vamos a tener videoconferencia, ¿ya? El día de mañana les voy a colocar video, así como los que les colocaba antes, solamente les voy a colocar video, nada más para el día de mañana. Así que mañana pueden estar un poco más relajados. ¿Estamos? Mañana solamente vamos a tener video. Solamente mañana, ¿ya? Solamente mañana vamos a tener video. ¿Ya, chicos? Ya. Pero eso sí, les voy a revisar la ciencia temprano, ¿ya? El día de mañana, en el video que voy a colocarles, voy a empezar con el nivel 2. Voy a empezar con el nivel 2 y si es que me alcanza el video de grabación, les voy a explicar el 3, 4 y 5 de esta tarea domiciliaria, que son los ejercicios que nos están faltando, ¿ya? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, profesor. Una pregunta. ¿Dándome el 3 lo va a hacer? ¿Están dando tarea? Ha dicho que si le alcanza el tiempo de grabación, lo va a hacer. Lo que estoy mandando es justamente copiar los ejercicios que hemos desarrollado, ¿ya? Bien, chicos. Eso sería todo. El día de hoy, copien estos ejercicios, por favor, ordenadamente. Si los copian con su gráfico, tienen una nota mayor. Y ya saben que el día de mañana, solo por mañana no tenemos videoconferencia. El día de mañana voy a colocarles video. ¿Listo, chicos? ¿Todo claro? Muy bien, jóvenes. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan podido entender la clase. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Hasta luego. Hasta mañana. Y que tengan muy buenos días, chicos. Cuídense. Hasta luego. Chao, profesor. Chao. Bye. Chao. 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 Chao.